Bueno, pues en el Congreso del Estado ocurrió un hecho inédito, insólito. Por primera ocasión queda en manos de ustedes la elección del próximo, bueno, del nuevo fiscal. Luis, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, desde el 2016 hizo la reforma para que sea aplicable ahorita en 2018 de que el Congreso iba a ser el encargado de designar al nuevo fiscal proveniente de una terna que el titular del Ejecutivo nos haga llegar al Congreso del Estado anterior. Posteriormente era nombrado por el Ejecutivo con la ratificación del Congreso del Estado y se da un paso buscando la evolución democrática aquí en Yucatán. Es por eso que nosotros en la Comisión de Seguridad Pública y Justicia apenas recibimos la terna, nos dimos al análisis y propusimos la consideración de los integrantes de la Comisión, gente de varios partidos, diputados representantes de varios partidos políticos para definir cuál iba a ser el procedimiento que íbamos a hacer porque era algo que inédito se estaba dando aquí entre nosotros. Y es por eso que desde el principio decidimos ciudadanizar el tema. Abrimos a la opinión pública, principalmente de los expertos en la materia, como son los colegios de profesionistas, las cámaras empresariales, las universidades y la ciudadanía en general para que nos den su opinión sobre el perfil de los fiscales, de los candidatos a fiscales y que también le hagan preguntas que les gustaría que les puedan responder. Durante cinco días abrimos la plataforma electrónica y la recepción de la documentación pertinente para que el pasado lunes ya puedan darle respuesta los tres ciudadanos. Nos tuvimos una jornada del lunes pasado muy interesante, que nunca se había dado, que además tenga que comparecer ante el Congreso del Estado el aspirante. Y los tres propuestos se expresaron libremente durante dos horas cada uno suficiente para que puedan dar respuesta a las preguntas hechas por la ciudadanía y por los propios diputados. Ese ejercicio y el conocer la opinión de los participantes nos permitió a nosotros como diputados fortalecer nuestra decisión y tomarla con mayor seguridad. Podimos conocer la trayectoria de los mismos, la experiencia, bueno, la teníamos también en el currículum y sobre todo la visión de qué es lo que haría cada uno de ellos si llegara a ser fiscal. Y ayer martes se sometió el dictamen a consideración del Pleno, donde por más de las dos terceras partes fue aprobado el ciudadano Wilber. Wilber es de Tina. Oye, Luis Borjas, finalmente tú eres el presidente de esta comisión y te tocó vivir este hecho inédito, insólito, como comentábamos. ¿Vaya a buscar la participación de los ciudadanos fue enriquecedor para ustedes? Definitivamente, y yo creo que eso es un ejercicio que llegó para quedarse, al menos hablando del legislativo, es algo que los diputados de todos los partidos políticos, aunque no sean integrantes de la comisión, estuvieron muy satisfechos. Como te dije, fue enriquecedor. Eso, pues, ábrelo. La democracia real, de eso se trata. El pueblo es el que nos pone, el pueblo es el que nos da su confianza. Tenemos que escucharlo durante todo nuestro ejercicio, pero hacerlo siempre a través de las instituciones y de lo que la misma legalidad nos permite. Y eso es lo que en Yucatán se está dando. Siempre hemos sido muy participativos los yucatecos en todos los procesos democráticos. En los procesos electorales hemos estado por encima de la media nacional. Sabíamos que también aquí iba a ser muy representativo y no iba a ser la excepción. Tuvimos la participación de más de 25 organizaciones, a través de 117 preguntas y opiniones muy puntuales, que hicimos llegarle a cada uno de ellos. Y estoy seguro que cada vez que venga un tema importante, va a haber esa solicitud de participación por parte de la sociedad y nosotros vamos a estar en disposición de darles respuestas. Eso es lo que viene. Llegó para quedarse ese ejercicio. Bien comentabas ahora, finalmente ustedes eligieron a Wilber Santina Arjona como nuevo fiscal generalizado de Yucatán. Ahora, ¿qué viene? Entiendo que sale la publicación en el diario oficial y ya puede empezar. Sí, de una vez que se votó por más de las dos terceras partes, tomó protesta con nosotros el ciudadano, entiendo que ya se publicó en el diario oficial del Estado y ya prácticamente entra en funciones, va a designar a su equipo de trabajo entre los comentarios y lo que a nosotros nos dio seguridad, quienes así lo hicimos para apoyar su postulación, fue la adición que él nos platicó. Una, el profesionalismo. Yo estoy convencido de que la profesionalización en el servicio público es algo también importante, no solo en la fiscalía, no solo en los cuerpos policiales, sino en todo el gobierno. Y es algo que él platicó, que va a ser un diagnóstico para ver quiénes son los funcionarios, los colaboradores de la fiscalía preparados, responsables, comprometidos y con resultados positivos para que mantengan la continuidad en su desempeño. Y quienes no, pues les dará de manera legal las gracias para integrar también con gente nueva y que se refresque porque también es muy sano este tema. El otro es la dedicación que le va a dar a la fiscalía. Es un ciudadano que está acostumbrado a trabajar fuertemente durante muchas horas, según nos lo platicó, y lo que conocemos también. Y ese mismo empeño le va a dar al instituto que ahora va a dirigir. Y la otra es la coordinación con las instituciones. Es otro tema muy importante. La coordinación que va a tener con el Poder Judicial, con la Secretaría de Seguridad Pública y también nos está incluyendo a nosotros como diputados en este ejercicio, según hemos platicado últimamente. Como diputados, como representantes de los yucatecos, ¿esto termina con el nombramiento del nuevo fiscal o estarán vigilando su actuación de él? Definitivamente una de nuestras funciones, principalmente en la comisión, es dar el seguimiento a todos los temas relacionados con seguridad pública y justicia en Yucatán. Y vamos a estar muy pendientes del desempeño, de los resultados que vaya dando, de que el Ministerio Público recupere la confianza que tal vez no se tenía en todos los aspectos, que vaya creciendo cada vez más. Vamos a estar muy pendientes de que eso sea. Otros compañeros diputados hablaban sobre la posible autonomía del mismo. Vamos a analizar también la materia para que en esta legislatura puedan haber algunas modificaciones, si así lo consideramos necesario. Eso es lo que vamos a estar trabajando en estas fechas en la comisión. Vienen también algunas reformas al Código Penal, al Código de la Familia relacionado con el tema de matrimonios igualitarios, donde vamos a entrar en estudio el tema, la creación de una procuraduría ambiental. Eso es lo que vamos a estar platicando durante las siguientes semanas en el Congreso, principalmente en la comisión. Vienen las otras tareas de las demás comisiones, como en puntos constitucionales, donde también participo sobre el CAPI, la actualización que nos está pidiendo el gobernador en materia de la administración pública para que vaya adecuada al plan estatal de desarrollo que él tiene. Y también estaremos estudiando en la comisión respectiva sobre el tema. ¿Quiere decir que hay gente de trabajo todavía ahí? Hay muy intensa. Invitamos a toda la sociedad que conozca qué es lo que hacen sus diputados en nuestro portal electrónico, que es www.congresoyucatán.gov.mx y que participen. Nosotros vamos a escucharlos durante todo este ejercicio. Vamos a fortalecer esa cercanía, ese vínculo con las personas que confiaron en nosotros. Y hacer el papel que realmente nos toca es una legislatura histórica, está conformada por la representación de siete partidos políticos con independencia absoluta de los demás poderes. Vamos a ejercer esa función, de ser el poder que se encarga de equilibrar la función de los otros dos. Ahí vamos a estar trabajando, viendo que el Ejecutivo cumpla con sus funciones, que el Judicial también haga lo que le corresponde y que estemos verdaderamente coordinados para el beneficio de los yucatecos. Excelente. Bien, pues Luis Borges, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado. Aprecio mucho que aceptes la invitación para platicar esta noche. Aquí vamos a estar pendientes, como siempre, Antonio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa breve. Yo regreso. Hay más información.